Porque la mejor manera de apreciar la poesía es aprendiendo a jugar el juego de hacerla, no para ser un gran jugador y batir récords, sino sólo porque gustar de la poesía, de ese latido peculiar de lo humano, de esa forma de cargar la experiencia de singular intensidad, ya como poeta productor, ya como simple lector consumidor, es de verdad añadir una dimensión de alegría y felicidad a la vida de todos los días. Uno no debe hurgar demasiado en lo que uno escribe. Lo que uno escribe, uno no escribe pensando, uno no escribe planeando, uno no escribe imaginando. Es decir, descontrolándose. Lo que necesita alguien para escribir, un poeta, es descontrolarse, es desgobernarse. Tú vas a escribir un soneto, te sientas y se te ocurrió ya un verso, lo escribes. ¿Cómo es el que sigue? Tú no te pones a pensar qué haré, qué haré. Tú tienes que esperarte. Tú tienes que esperarte a que algo adentro de ti se mueva y haga el verso y te lo dé. Entonces escribir y crear consiste esencialmente en esperar. Y entonces un buen día, cuando estaba en, creo que en primero de secundaria, mi papá me regaló La Isla Misteriosa en tres volúmenes de Julio Verne, tres volúmenes amarillos, cuando nunca se me van a olvidar. Y yo empecé a leerla. Y entonces fue para mí una gran revelación. No, yo me di cuenta que empezaba a leer y me aislaba, me salía de la existencia. Y era un escape del que no solamente no me regañaban, me decían, oye, sino me veían con buenos ojos y decían, leí mucho, como elogio. Entonces ya era perfecto. En los peores momentos de mi vida alcohólica, que ya ni sabía dónde vivía, él estaba muy deshecho, muy desorganizado. Aún ahí no dejé de leerla. Yo dibujaba bien, tenía esa capacidad. Y hacía muy buenas, sobre todo cosas de plastilina. Mi mamá era maestra y mi papá era ingeniero. Y mi papá era muy lector, mi mamá menos, pero también. Y tenían libros de arte. No creo que fueran muy afectos, pero los tenían como toda la gente tiene, los de museos. Y entonces, este, yo empecé a verlos y me empecé a aficionar muchísimo. Y un día le dije a mi padre, oye, ya hace mucho que no voy a arquitectura y estoy yendo a La Esmeralda y yo no quiero ser arquitecto, sino quiero ser pintor y escultor. Y me dijo, qué bueno, qué bueno que dejaste eso. Y la música la descubrí cuando tenía ocho años de edad. Yo, este, vivía en una calle cerrada, en la colonia del Valle, y a esa edad me pasó todo lo, todo lo que puede pasar, todo lo importante. Descubrí la, la, no, no, tenía una novia, este, había una muchacha que, tenía la novia que era la novia, una niña. Y había otra muchacha que me gustaba mucho sexualmente. Y no estaba junto eso. Y un día, este, mi papá, le gustaba mucho la música clásica. Y tenía unos amigos que se juntaban a ver música. Y un día entré yo a la biblioteca donde estaban oyendo música. Y había, oí una cosa y volteé, y dije, qué es esto. Y entonces era una sonata para flauta y clavecín de baja. Y entonces dije, es una maravilla. Y entonces me metí a una, a una clase de filosofía de la historia. Porque me sonó, yo no ni sabía qué era eso, pero me sonó que era filosofía de la historia, y yo quería historia del arte, pues entonces. ¿Sabía qué? Sí, estudié con Justino Fernández, algo, alcancé a ir con otros. Y entonces la clase la daba alguien que iba a ser luego muy amigo mío, y yo iba a ejercer una influencia sobre mí, que era Gallego Rocaful, el padre. Gallego Rocaful era lector de teología del Seminario de Madrid. Era un teólogo muy ameritado, que había hecho, había hecho muchas cosas, pero un trabajo de cristología magnífico, que por cierto no ha sido reeditado.